No puedo dejar de pensar en todos aquellos que acompañaron. En Daniel, en Carlos, en Julio, en Alicia, en el Rafa Bielsa, en Gustavo Vélez, y en quien fue la jefe de gabinete durante los cuatro años de gobierno de Néstor, que es Alberto Fernández, que es nuestro candidato y que tiene la responsabilidad de conducir a la victoria el 27 de octubre a este frente patriótico que necesita darle y darse una oportunidad para construir una Argentina diferente.